Aquí estamos un poco cansaditos, donde Doña Carmen, así es Doña Carmen. Vengo a entregarle una ayudita, gracias a Tía Morena y a Doña Rosa Fuente. Ellos le mandan esta ayudita. Le han mandado pan dulce, pan francés, café y azúcar. Si usted lo quiere mostrar, ahí lo puede enseñar en la silla. Se me ha hecho bien difícil hablar con Don Beto, con su esposo. Siempre que vengo no lo hallo. Vamos a ver qué le mandan ahí, Doña Carmen. ¿Dónde está el zapato, hijo? ¿Aca te lleva? ¿Dónde está el zapato? Ahí van a ver ellos. Ahí le voy a tomar la foto al niño, entonces, con la ayuda. Eso. Ah, pues ahí le mandan, Doña Carmen, azúcar, café, pan dulce y pan francés, para que le dé a los niños. Para que cuando Don Beto venga de trabajar, lo espere usted con su cafecito. Bueno, si usted lo quiere enseñar, pues, muéstrenlo y si no, pues lo va a guardar. ¿Veniste, amando? ¿Cómo se siente, niña Carmen? Ahí no la vemos, está detrás del niño. ¿Y está hasta otra silla, vos? Así es de que esa ayudita se la mandan con mucho amor, con mucho cariño, para que ustedes, pues, puedan disfrutar ahí de ese pancito. Ayer lo fuimos a encargar a la panadería, hoy lo fuimos a retirar, y ahorita ya andamos haciendo las entregas. ¿Cómo se siente que le traigan esa ayudita? Este, me siento bien yo. Verdad, qué alegra que alguien lo venga a visitar a uno y le traiga algo. Sí. Me gustaría ver, para que usted sepa lo que está recibiendo. Tengo otra silla, tengo otra silla, dicho. ¿Anda este zapato? Mira, acá, acá, mira, que puede ser mal. Esto está atrás, mira. Es para atrás, quizás, esa, es para atrás, esa camisa. Bye. Cafecito con pan, pan dulce. Recién, ese pancito lo hicieron hoy en la panadería, doña Carmen. Ahí en San Juan lo compré. Sí. Se había puesto mal la camisa. Sí, he puesto mal la camisa. Híjole. Allá había don Manuel, donde Toñito. Ajá. Ajá. Ese, ese viejito, ya, ese Juan, ya sabe que estar, ya no sé. Ajá. ¿Don Beto anda trabajando hoy? Sí, a casa Juan, y ir a buscar el trabajo. Para vos. Y doña Chita, ahí está. Sí. Le voy a ir a dejar otra ayudita a ella, porque como, siempre pensamos en ustedes, pues. Ahí viene azúcar, viene pan y cafecito, para que le dé a los niños ahí, a don Beto. Sí, siempre sale a rebuscarse, va. Sí, siempre. Te veo, te veo, vamos. Cafecito, ese es café. Sí, es cafecito. Cafecito, para que le haga a los niños ahí en la mañanita. Así es de que, doña Carmen, este videíto, va a ser un videíto algo corto. Está puesto este zapato. Aquí está, de niño. Y espero que esa ayudita le sirva de mucho, doña Carmen. Sí. Oiga. Ajá. Ahí está. A ver, cuando hablamos con don Beto, verás, qué difícil se me hace a mí, porque como aquí no hay señal. Ajá. Sí. Pero al rato, sabemos que él sale a rebuscarse, pues, y eso es bueno. No me dijo él, decirle, me espere, ya son pasadas once. Ahí viene, llame. ¡Uy! Ahí viene. Ahí viene, ya. Al fin lo hallamos, mire. Pasadas once son ya. Pone la maletilla en ahí. Mira, que aquí estamos. Andamos entregándole una ayuda. Vaya, ahí viene el hombre, mire. ¿Qué tal, don Beto? Bien. Mira que está bastante mal, un dolor en la espalda. Está molestando. Lo bueno es que lo encontramos hoy. No tiene una agüita que me regale. Es que pasé a hacer un mandadito hay donde un señor, a dejarle una razón. Si yo a las diez y media salí, a dejarle una razón y me dice, me dice él, voy a ir a platicar con el señor. Don Saúl quiere hablar con usted, mi patrón va, el dueño del canal. Ah, quiere hablar con... Quiere hablar con usted. Quiere que trabajemos. Mire, ¿y ese trabajo cómo es? Quiero que me explique. Fíjese que el trabajo consiste en que usted me acompañe en algunos videitos. Yo sé que ahorita anda algo cansado. Yo pensé que era para andar con venta, así como vendiendo. No, 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 no. Ajá. Ah, que le acompañe. Es de que me acompañe. Por ejemplo, ahorita usted viene cansadito, yo sé. No puedo, ahorita no. Ajá, ahorita yo sé que tiene que descansar y todo eso. Pero mañana si usted quisiera, sí. Está bien entonces, don Saúl le manda saludos. Ajá, bueno. Muchas gracias. Yo hoy no puedo porque me toca aquí ir a... Le voy a explicar cuáles son los atrasos míos. Sí. Yo el problema que tengo es que como esta no va a comprar al pueblo, porque como esta no sabe contar. Ah, no sabe contar usted. No, no sabe contar muy bien el dinero. Entonces yo... Le toca a usted. Sí, entonces yo cuando gano dinerito que voy a trabajar, voy a hacer los comprados. Y por eso es que yo me atraso, que no paso aquí. Yo me toca aquí ir a tres leñas. Mire, ayer traje esa leña, mire, ayer tarde. Y las barras allá las tengo, que esas así de tarde las alejo. Ok. Sí. Ah, pues sí. Y como le digo yo, como me toca andar comprando, esta allá lo que hace es lávame la ropita, arreglame la tortilla, hacerme el cafecito. Pero ya ella comprar no puede ir, porque como no sabe contar, yo soy el que manejo el dinero para comprar. Don Beto, ahí le hemos traído una bolsita con café, azúcar, pan dulce y francés. Bueno, muchas gracias. Espero que le sirva, oiga. Sí, hombre. Ahí ya le entregué a ella. Muy agradecido por esa ayuda y a tu ayuda. Pero le gustaría trabajar conmigo en el canal. Sí, sí. Mire, a veces podemos ir a cortar pollas. Vamos a ir a cortar unas varitas allá de coyol. Podría ser que vayamos a pescar. ¿Usted no tiene atarraya? Mire, yo tengo una atarraya ahí, pero lo único que yo no puedo extenderla muy bien. Ah. Sé ir, pero no puedo extenderla bien porque no estoy bien práctico. Vaya. He ido a pescar como dos veces con ella y como eso quiero entreno también. Sí. Entonces me gustaría, pues, trabajar con usted para que usted se ayude y eso le va a servir. Sí. ¿Me entiende? Porque si vamos a pescar, va a traer pescadito y van a comer, va. Usted puede pescar con atarraya. ¿Algo? Yo es que no puedo extender la atarraya bien. Eso puede ser la atarraya bien. Entonces, don Saúl, pues, ha pensado en usted. Usted le ha caído muy bien al amigo y me gustaría, pues, de que él lo escuche. Ah, bueno, muchas gracias. Ahí le puede contar a don Saúl, pues, de que le hemos venido a hacer la oferta de trabajo para que usted, cuando pueda, pues, me acompañe. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y ahí lo está viendo él, mire. Sí, sí. Dígale algo. Sí, estoy de acuerdo porque yo vivo pobre, va, y yo mis trabajitos que tengo también no me dan para mantenerme bien con mis hijos porque el dinero que yo hago es poquito. A veces creo que en el mes tal vez me puede caer unos 100 dólares, 125. ¿A dónde está ese señor? Allá está en Estados Unidos, pero él es de aquí de... Porque yo, el trabajito que tengo no me da para mantenerme con mis hijos porque el problema es que como yo compro maíz, compro con qué. Todo, va, lo compro. Sí, y solo de mi trabajito, entonces el dinero. Allá está el Estado. No, porque yo, fíjense que yo, sacando, calificando el dinero que a mí me cae, porque yo estoy enfermo y siempre trabajo, así como me viene un dolor aquí en la espalda. Sí, ya lo vemos que de trabajar viene. Sí, pero yo hago el ánimo de trabajar. Lo que hago es que me tomo mi pastillita y me voy. Está bien, entonces. Sí, hoy quiero ir a comprar unas pastillas para el dolor porque... ¿Y a mañana qué hora sería la salida? Pues ahí nos vamos a poner de acuerdo, tiene que ser a primera hora. Si usted puede, va. Mañana. Usted me dice el horario y pues nos ponemos de acuerdo. Y ahí vamos a ir viendo, va. Sí. Lo que yo quiero saber es de que si usted está dispuesto a que le entremos al trabajo, va. Mañana es miércoles. Mañana es miércoles. ¿Eso no va a ser todos los días? No, ahí cuando usted pueda. Sí, pero tendría que avisarme usted para pasar ese día. Si usted me dice que mañana puede, yo mañana vengo. Mire, oiga bien. Sí. Yo no me acordaba porque quiero ir a jalarle unas tejas. A un señor ahí mañana. Sí. No me acordaba. Pero ya... Del jueves para allá puedo ir, o sea, y al viernes. Usted tiene mi número de teléfono, usted me llama y yo vengo. Sí, yo le llamo. Le voy a llamar. ¿Vale? Porque yo hay días, pasa hasta tres días que no trabajo. ¿Vale? Está bien, entonces. Entonces yo le llamo porque ahorita me ha salido el trabajito que aguante, ¿sabes? Sí. Porque mañana a jalar una tejas me voy a poner poquito porque así como estoy no me puedo poner mucha carga por el dolor en la espalda. Ok. Porque como yo estoy yendo al hospital de San Miguel, porque como yo el problema es que tengo cálculos en los riñones. ¡Ala! Sí, si a mí han quedado de operarme, el tratamiento lo tengo. Sí. Sí. Entonces vamos a dejar este videíto porque hay que irle a hacer una entrega a Niachita. Que también le llevamos una ayudita de parte de tía Morena y de parte de la esposa del señor que le estoy hablando, de don Saúl. Ella se llama Rosa Fuentes. Sí, sí. Entonces vamos a aprovechar que estamos aquí cerca porque es nuestra responsabilidad, ¿me entiendes? Y la hemos tomado en cuenta a ustedes y a ella. Sí. Porque ella vive solita y necesita pues una ayudita. Sí, sí. Ajá. Entonces nos vamos a ver en otra ocasión. Sí, podemos ir. Oiga. Ajá. Ok. Podemos seguir platicando también. Está bien, ahí descáncese y yo voy a terminar de hacer este trabajo. Ah, por ejemplo. Y yo le voy a llamar. Vaya, me llama porque podemos ir, mire. Podemos ir día sábado, día viernes. Está bien entonces. Día viernes porque ahorita, mañana voy a jalar una teja. Aunque sea poquito le voy a ayudar al señor. Ahí le acabo de pasar a decir porque es que se le está mojando la casa. Vaya, está bien entonces. Y me dijo un hijo, vete, házame un favor, jálame la teja a mi papá porque en la esquina de la casa le está mojando. Ok. Entonces le digan que sea poquito me voy a poner porque ahorita estoy con un dolor en la espalda.